Hola, ¿cómo están? Pues muy buenas tardes. El día de hoy estamos súper contentas porque, ¿qué creen? Hoy nos va a platicar una consultora just. Hoy no viene ninguna líder, hoy no viene la directora, hoy viene una consultora just, hecha y derecha, así como empezamos todas, y eso es lo más bonito de la reunión de hoy. Hoy tenemos invitada a Lupita. Lupita es del grupo de Ciudad de México, CDMX, que está liderado por Gris Monterrubio. Y la verdad es que Lupita, pues es una consultoraza porque siempre le he echado muchas ganas, siempre es muy constante. Y bueno, hoy nos viene a platicar de esta herramienta que ha, pues que ha lanzado su negocio muy lejos, le ha ido súper bien con esta herramienta, y hoy ella de todo corazón viene a compartirnos su testimonio y viene a compartirnos cómo usa esta herramienta que son las tandas. Entonces, Lupita, pues adelante. Los micrófonos son tuyos, bienvenida. Gracias. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Se oye bien? Bueno. Bueno, pues yo me llamo Guadalupe Adriano, soy de Ciudad de México, y soy consultora desde hace como tres años más o menos. Y bueno, me empecé igual que todas, ¿no? Porque me gustaban los productos y los quería para mi consumo, porque soy muy penosa, entonces me da pena vender, me da pena cobrar, me da pena todo. Entonces, yo decía, no, nada más para mí. Y bueno, pero ya conforme vas conociendo, y bueno, con el apoyo que te da Betty o que nos da Gris y todas las herramientas que nos dan, bueno, ya empecé a vender yo a más personas. Y yo sí veía como que mucha gente, y yo creo que nos pasa a todas, que quieren los productos, pero como que no les alcanza, o como que dicen, hijo, le está un poquito caro. Y había gente también que me decía, oye, ¿no haces tandas? Y yo así como de, pues, pues, ¿cómo, no? Yo nunca, la verdad, nunca había hecho, así que después como que, bueno, me entró como el gusanito y dije, bueno, lo voy a pensar, ¿no? Y así empecé, empecé justo cuando empieza la pandemia, y fue más como por, un poquito por necesidad y la otra, así como de, bueno, cuando cierran todo, mi esposo trabaja, él se dedica a la construcción y lo cierran, cierran todo ese rubro, y pues no hay trabajo, o sea, si no están abiertas las obras, no hay trabajo, y no se cobra. Entonces, yo lo empecé a hacer así, y se me quitó un poquito también la pena, ¿no? Entonces, junté primero, primero lo que hice fue decirle a las personas que conocía, por ejemplo, a mis, los parientes más cercanos, mis amigas, este, y bueno, así empecé con, con, con ellos, por el motivo que decía, bueno, a lo mejor no me pagan, ¿no? O, 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 este, o cómo se los entrego, si no, si no puedo moverme mucho, a, este, bueno, esas eran como las, y empecé a, a, a decirles que si querían las tandas, lo cual ellos decían que muchas, es que ya había como varias personas que me decían que si no había como manera de que él se los diera pagos, o que, o que, o que, o eso, unas, dos, dos, tres personas y me decían que si no hacía tandas, pero bueno, entonces empecé, junté once personas, porque en ese momento el pedido mínimo era de dos mil y cachito, ¿no? Entonces, yo decía que con diez personas, ya juntabas tu pedido mínimo y, y, y bueno, al menos garantizabas tu, tu pedido, lo hice, lo organice por semana, un número por semana, y junté once personas, porque, o bueno, se acostumbraba, o al menos las, los que me decían eran que cuando le toca a la persona, la persona no da ese número, ¿no? Entonces, ese número constaba de doscientos pesos. Cada semana tienen que dar doscientos pesos y, o bueno, la semana juntas dos mil, dos mil pesos, ¿no? Entonces, tienes garantizado tu pedido mínimo y lo puedes hacer. Ah, este, bueno, ese, ah, tienes tu pedido mínimo y, garantía, bueno, la, a veces hay muy poca gente que se, que, que dice, ay, solo te voy a pedir dos mil pesos, o sea, eso es como tu ganchito, porque hay, hay, hay clientes que te piden otra cosa, que se, que se pasan del, del monto de los dos mil pesos y ya es ganancia para ti, o ya vendiste un poquito más, y eso, bueno, nada más los que están en la tanda. Hay veces que yo tenía, eh, más venta aparte, ¿no? Aparte de los dos mil pesos, tenía otra, otra venta de, de más cantidad. Y, bueno, eso, las ventajas que yo le veo es que siempre tienes tu pedido mínimo, todas las semanas, este, por lo menos tú, bueno, si tienes son dos mil pesos, tú, tú, tu, tu ganancia son como quinientos pesos más o menos, ¿no? Mínimo, porque yo no, casi siempre, gris o betín, por decir, casi nunca pedía dos mil pesos, siempre como que me, gracias a Dios me pedían más. Entonces, bueno, ah, la, la ganancia era, era mucha. Y, y, bueno, me ayudaba como a, también a que, a que, a dar, a dar a conocer más, más productos. Ya en las siguientes tandas, porque la gente, pues, la, 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 los clientes les gustaba. Y, bueno, les gusta. Y, aparte, ¿por qué? Porque se llevan todos los productos que quieren o más producto y no se les hace pesado pagártelos de una sola vez. Y, aparte, yo les, los, les, les hago un regalito o, bueno, o les doy sachets o los conscientes muchos. Y los conscientes muchos siempre, siempre van a regresar, aunque, aunque no sean como constantes sus compras. O sea, hay, hay clientes que sí son como que cada semana o cada quince días. Pero, aunque no, no sean constantes, este, pero siempre te van a buscar. Por, por, porque se acuerdan y dicen, ay, es que sí, ¿no? Me dan, me dan mi regalito o tenía una, una clienta que me decía, es que yo, yo entro por los regalitos, ¿no? Entonces, se llevan a parte, se sienten conscientes y, bueno, te ganan más, más clientes. No sé qué más les puedo decir. Las, ¿qué otras ventajas? Las otras ventajas es que te ganas todos los premios. Y es muy fácil. La verdad es que eso te motiva más porque a veces cuando no tienes pedido dices, híjole, yo quería ese premio. Híjole, yo me hubiera ganado esto. Y la verdad es que es bien fácil porque no, no tienes que hacer mucho. Bueno, al menos a mí no me costaba mucho trabajo porque, por lo menos mi pedido mínimo, que es lo que te piden para ganarte los premios, yo ya los tenía. Entonces, ya lo que tú vendas, o sea, lo que, lo que vendas de más, pues ya es ganancia. Y se va acumulando y puedes ganar, aparte de lo que es tu ganancia por los dos mil pesos, te ganas todos los premios que dan, si los metes por EDV, te ganas más premios. Entonces, a mí me llegaban, aparte de lo que yo compraba, todos los premios que da yo, ¿no? O, por ejemplo, en todas las dinámicas que nos hacen, por lo menos yo ya estaba ahí metida, ¿no? Y a ver qué más me podía ganar. Y esos premios también yo los usaba para atraer más gente. O sea, yo no tenía que invertir muchísimo. Ya después, bueno, a mí sí me gusta invertir un poquito para ganarme más clientes. Yo sí, por ejemplo, cuando hago la tanda, les voy a decir, yo les entrego más o menos algo así. Una cajita con los productos. Trato de ponerles un regalo que es algo que yo compro, pero para mí es como una inversión. Y la verdad es que no es como algo que digas, híjole, me des al qué, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, les compraba una toallita facial. Había veces que me las ganaba yo y esas son las que daba. O yo tenía, compraba toallitas y esas son las que yo les daba. O a veces también les daba, yo les decía que como plus yo les daba un mini de los que yo me ganaba o de los que, bueno, de los que llegaba. Y la gente se emociona. La gente, o bueno, las clientas te buscan por eso. Porque aparte de que tienen sus productos, les das otra cosita, ¿no? Y te buscan, te buscan por eso. Tengo otra clienta que fue un referido. Ya después de que empecé con las, después de que pasaron los familiares y los amigos más cercanos, ya empiezan, ellos mismos me empezaron a recomendar con amistades, con familiares. Y entonces me empiezan a llegar más personas para armar más tandas, ¿no? Algunas volvían a repetir o descansaban. Pero yo ya tenía, ¿quién más? O sea, para juntar por lo menos mis 11 personas. Y una de ellas era amiga de un familiar. Y igual, o sea, yo tengo como la costumbre de, ella está embarazada y iba a tener a su bebé. Y por él me empezó a pedir, a pedir productos. Pero yo también, como que dirigía los productos que yo le proporcionaba. Bueno, también les doy los sachets. Entonces, probaban un producto en el sachet o probaban el regalito que yo le daba, un mini que yo les regalaba. Entonces, ya van probando más productos y te van, y los van conociendo. Entonces, yo como los dirigía, por ejemplo, a esta chica que estaba embarazada, que iba a tener a su bebé. Por ejemplo, yo le recomendaba la lavanda, ¿no? O le daba un mini de lavanda. Entonces, ya esa chica ya siempre me busca. ¿Qué crees, Adri? Ya se me acabó la lavanda. Te pido otra, ¿no? O, oye, ¿qué me recomiendas para ya va a gatear mi bebé y entonces se va a pegar? Entonces, ¿qué me recomiendas? Sí, perdón. Y bueno, entonces, ella solita pues ya me busca, ¿no? Y, por ejemplo, yo lo veo, ella tiene una conocida también. Supongo que es conocida porque le llegan las ofertas. Cuando yo me enfermé de COVID, yo dejé de vender. Pues, por respeto a tus clientes, ¿no? Porque van a decir, bueno, está contagiada y cómo me entrego producto, ¿no? Entonces, bueno, yo dejé de vender. Y justo en ese momento ella me mandaba, no mandaba ofertas ni nada. O no vendía. Ella me manda las ofertas, los flyers de otra consultora, de otra. O sea, no como vienen grabados, ¿no? Nosotros como magia y la chica era de otra persona, de otra consultora. Y yo sentí bonito porque dije, pues, me considero a mí, ¿no? Y me dijo, oye, ¿qué crees? Está en oferta la crema de manos, creo. Y yo, ah, sí, creo que sí, ¿no? Porque, pues, ya estaba, estaba, estaba mi esposo y yo nos habíamos cantajeado. Entonces, pues, no, la verdad, no, no, no habíamos vendido. Bueno, yo no vendía en ese momento, no había, ni mandaba ofertas, no mandaba nada. Entonces, yo ni sabía. Entonces, ya después me dice, oye, es que creo que está en oferta, que no sé qué. Y ya después me di cuenta que era el flyer de otra persona. Sí, espérame, perdón. Ahorita, ¿ve cuánto abuelita? Perdón. Bueno, y me doy cuenta que ella es la que, o sea, aunque le lleguen, tenga otra persona a quien comprarle, ella me encarga siempre a mí, ¿no? O sea, si necesita algo, si yo le mando ofertas, es a mí a la que me, a la que me busca, ¿no? Entonces, bueno, son como, a veces tú lo ves como, híjole, voy a gastar en una toallita. Pero te vas ganando a los clientes o te vas ganando a tus clientes. No sé qué más, pero ahora, ¿cómo los vuelvo a invitar? Hay gente que se invita, bueno, que te busca, que es como constante, que te está buscando, ¿no? Como de sí, 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 yo a la segunda, a la otra también, ¿no? Me metes, ¿no? O sea, ya los cuento como de, ya siempre están ahí para empezar la siguiente tanda. Los siguientes, bueno, pues, ya empezaron a ser, como les dije, referidos, conocidos, amigos, de familiares o de amigos. Y, pues, es como, pues, ahí confía así un poquito, ¿no? En que, en que, en que, en que si te los están recomendando, pues, bueno, no, no, no es que, ay, me va a quedar mal o cosas así. Pero es, bueno, a mí no me ha, me ha pasado solo como, o sea, no, es muy raro que me digan, ay, no, no te voy a dar o no tengo para pagarte. Oye, no, por lo general, eso no pasa. Es como, como es como con gente cercana, pues, no, no, es, es muy fácil. Y, pues, no sé qué más. Y, este, Betty, Cris, no sé qué más. Ya, bien. Y, sería que les cuente. Muchas gracias, Lupita. Me voy a atrever a decir algo. Lupita estuvo muy, muy mal de COVID. No, tuvimos un gran susto con Lupita, la verdad. O sea, cada vez, ay, no, está muy mal. Porque, la verdad, sí, sí, estuvimos, Gris y yo, mucho en comunicación por tu caso. Y, mira, gracias a Dios, estás de vuelta, estás acá con nosotros. Y, sí, Lupita, nos puso un susto. Pero ya Lupita está por acá con nosotros dándonos esta padrísima plática. Y, Lupita, me gustaría preguntarte muchas cosas. No sé si nos pudieras describir cómo algo. O sea, primero, ¿cómo invitas a la persona? ¿Qué es lo que le dices? Porque, la verdad, suena como muy fácil. Pero, a veces, no sabemos cómo acercarnos a las personas. A mí me encanta que nos digas que eres tímida y que te cuesta este trabajo, este acercamiento. Porque, a veces, pensamos, ay, pero la chava debe ser súper desenvuelta y debe tener mil amigos. Y, por supuesto que sí. Pero, a veces, no es así. Me encanta que tú seas sincera y que nos lo digas desde ese lugar. Pero, ¿podrías decirnos cómo le llegas primero a la gente? O sea, ¿cómo es ese primer paso que dices a invitarlos? ¿Qué es lo que les dices? Pues, es que para mí fue muy fácil en ese sentido porque eran como familiares los que me, los que, o sea, sí, yo no soy muy amiguera. O sea, más porque tengo tres hijos. Entonces, todo el día se va para ellos, ¿no? Entonces, todo lo, fue muy fácil porque fueron los mismos familiares con los que me, con los que me, con los que me contacté primero. Y ellos, bueno, y era como fácil también en el sentido en que yo sabía que no iban a quedar a debe. O sea, que iba a ser constante su pago y que lo iba a completar, o sea, que no iba a tener problemas, ¿no? Y después de ahí, sí, ellos mismos me empezaron como a decir, ah, voy a, bueno, a dar referidos. Y ya nada más lo único que yo hago es o mandarles un mensajito de WhatsApp o escribo, o ellos mismos me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que esta persona está interesada. Y entonces ya yo me comunico con ellos. Entonces, les explico, les explico cómo es la dinámica, ya sea que, les explico que son 11 números, que son 200 pesos a la semana y juntas una cantidad, la cantidad de 2.000 pesos. Y el día que le toca a ella, no da dinero, a menos que su monto rebase. Yo no, bueno, lo que manejan, o lo que yo he visto es que manejan, bueno, piden que manejes los sets, ¿no? Pero a muchos, bueno, por lo menos de mi lado, se les hacía muy caro. Y aparte, como que les interesa más, o yo he visto, por ejemplo, lo que yo, a mí me ha tocado es que les interesa más, por ejemplo, la oferta que está en esa semana, o no quieren todo el kit completo, ¿no? A lo mejor dicen, no, pues yo nada más quiero el Ocasol, y yo quiero la crema de la cara, yo quiero una crema de lavanda. Entonces, a lo mejor son cosas que no tienen nada que ver. Entonces, yo lo que hacía era decirles, ustedes tienen 2.000 pesos para escoger el producto que ustedes quieran. Yo cuando empecé, sí les hice, ahorita ya casi no, a menos que entre alguien nuevo, entonces sí. Pero yo les hice un kit de inicio. En las bolsitas, ¿se acuerdan? Esas azules que daban. Yo ahí les puse un catálogo, una lista de precios, y un sachet de regalito, ¿no? Entonces, bueno, va armado el kit, se los di a cada persona que quería entrar. Y yo les expliqué que esos eran todos los productos que siempre estaban. Que aparte, había ofertas semanales, que a lo mejor cuando a esa persona le tocaran, él podía escoger el producto de oferta o producto del catálogo. Y bueno, les di la lista de precios para que ellos más o menos, le dijeran, bueno, cuesta tanto, entonces para esto me alcanza y para esto no. O me pasé de los 2.000 pesos, y entonces, lo que yo les decía, si tú rebasas tus 2.000 pesos, el día que yo te entrego, tú me tienes que pagar el monto que tú rebasaste, que tú pasaste. Entonces, así se les hacía como más, bueno, se animaban más y pedían, es como el ganchito a los 2.000 pesos, porque casi nadie te pide solo 2.000 pesos. Siempre salía con venta, o sea, muchísima más venta de los 2.000 pesos. Más aparte, si, por ejemplo, veían que algo les interesaba a cualquiera otro de los que estaban en la tanda, pues ya te lo pedían. Eso ya es como un plus que tú ya tienes, pero asegurado, asegurado eran 2.000 pesos. Padrísimo. Y bueno, ya, todas las ofertas siempre se las mando por WhatsApp, no mando más cosas, a veces sí, cuando yo sé que a alguien le interesa tal cosa, como que vas conociendo a tus clientes también, o a las personas que vas metiendo, y vas como, por ejemplo, a esta chava que está embarazada, pues diriges tus productos hacia lo que sabes que te va a comprar, ¿no? O sea, no le voy a vender, no sé, no sé, o sea, sé, por ejemplo, qué productos va a ocupar, ¿no? Y ella feliz de la vida y queda encantada y entonces sigue pidiendo. Yo, por ejemplo, tengo otra clienta que compra lo que sea, o sea, a ella le puedo vender, le puedo mandar cualquier oferta y sé que me la va a comprar, pero vas, o sea, tengo, por ejemplo, hombres también y sabes qué productos le sirven, entonces esos son los que les mandan, ¿no? o los que promocionas más, entonces ya, ahí le vas agarrando el mundo. Muy bien, Lupita. Oye, una pregunta, el cobro, ¿cómo lo haces? O sea, porque eso es también algo que ahorita preocupa mucho a la gente por salir de casa y eso. ¿Cómo lo controlas? ¿Vas y les cobras en efectivo? ¿Te depositas? Bueno, cuando son familiares muy cercanos, por ejemplo, mi suegra, ¿no? Ella sí, ¿no? Porque no maneja tarjetas o cosas así y ella sí me da parte, pues son de las que, no, yo te tengo que dar, ¿no? El dinero. Entonces, bueno, pero en esos casos no hay como problema, ¿no? Al final del día los vas a ver, ¿no? O sea, las demás personas sí, todo es por transferencia. Yo casi no, rara vez veo a la gente para entregar y casi siempre cuando, bueno, o sea, cuando voy a entregar ya me hicieron la transferencia. Entonces, es muy rara la vez que tenga que yo tocar dinero, por así decirlo. O sea, cuando, bueno, en este tiempo sí es como muy fácil la transferencia. Perdón, ellos te depositan, tú les dices qué día te depositen y ese día tú haces el pedido o cómo es más o menos, ¿cómo? No, yo lo que hago es, bueno, es que de muchas maneras. Bueno, a mí me da, la verdad es que me hiciera, me da mucha pena cobrar. Entonces, yo lo que hago es el día que ellos me van a, bueno, yo los pongo como que me tienen que dar los domingos. O, bueno, el fin de semana, sábado o domingo. Y yo les entrego ese día, sábado o domingo. Por, pues, porque hay personas que no pueden el sábado, que no pueden el domingo. Es más fácil. Mis días de entrega son sábados y domingos. Entonces, yo pido las cosas el miércoles. Entonces, yo, por ejemplo, el primer número, yo tengo que, o sea, tendría que poner como ese primer número para yo poder, para poderlo pedir, por ejemplo, el miércoles, que es el último día de pedido, y poderlo entregar y que me llegue jueves o viernes y yo puedo entregar el sábado o el domingo según la persona pueda, ¿no? Se pueda mover para recogerlo. Y ese día yo recibo, ajá, ese día yo les digo que, o sea, que yo recojo tandas o recibo tandas el sábado o domingo. Entonces, ese día todos o me transfieren o me depositan. Entonces, yo ya junto los dos mil pesos ese domingo o el lunes, porque hay gente que luego a veces hacen o está muy ocupada y entonces ya el lunes ya te depositan, ¿no? Nada más es como lo único que sí tienes que estar como al pendiente. Nada más es que ver quién te depositó, quién te hizo la transferencia, o sea, contando como cada fin de semana. Y ya después con eso hago el pedido del siguiente, del siguiente, de la siguiente semana. Igual me espero hasta el miércoles para poder hacer el pedido. Y bueno, o sea, yo ya sé que eso lo tengo para el fin de semana y que junto el número para el fin de semana más lo que venda de más. Oye, Lupita, ¿y te ha llegado a quedar alguien mal con el pago? Solo una vez unas chicas que también su mamá se puso mal y entonces sí fue como más, bueno, unos se tardaron. Pero bueno, ahí entró mi esposo, ¿no? Ayúdame, ¿no? Pero bueno, o sea, no es como, es que también como que son, tienes que ver bien a quién metes. O sea, no puedes decir, ay, él acaba de conocer o una, o sea, también fue como muy pesado una amiga de mi hermana que sí le tenía como que recordar cada... Pero ya sabía, o sea, ya sabía que una semana no me pagaba y en la siguiente semana, como que en la quincena me pagaba. Entonces, bueno, o sea, como que nada más fue como la única que... Como que yo decía, híjole, le tengo que estar pidiendo porque por lo general, o he tenido la suerte de que ya saben, ¿no? O ellos mismos me buscan, oye, ya deposité. Oye, ya, o ven a recoger el dinero. Entonces ya no, o sea, no era como muy difícil. Nada más sí como que con esa chica sí tenía que estar diciendo el lunes o de, oye, este, es que me debes. Y ya, entonces, pero... Y es el caso de las chicas que sí se tardaron como en... Pero fue porque su mamá se había enfermado y, bueno, tuvieron como algún problema. Pero de ahí en fuera no. Y te digo, vas aprendiendo. Por ejemplo, a esta chica, pues ya no le volví a decir, ¿no? Que se metiera. Porque, pues, a mí me da pena. No porque dijera, bueno, o sea, es fácil, ¿no? A lo mejor le pido ayuda a alguien y ya lo puedo pagar. O de mi ganancia, pues ahí sale, ¿no? Pero, este... Pero vas aprendiendo. Entonces a mí me da pena estar diciendo, ay, este, es que no me depositaste, ¿no? Entonces, este, pues no, o sea, como que ya sabes, ¿no? Pero, entonces, pues no, nada más fue esa. Y ya no le dije, le volví a decir para volver a entrar a otra. Entonces, no, no es... Solo es como cuidar bien a quien metes y ya. Claro. Haces voto de confianza en quienes metes primero, sean personas de confianza. Y esas mismas personas de confianza tú les... Podría ser, ¿no? Que incluso hasta nos hagamos de una técnica de, oye, ¿sabes qué? Tú, mi prima, Juanita, ¿crees de súper confianza? Recomiéndame con dos amigas tuyas que quieran estar en la tanda y yo te regalo a ti un niño, ¿no? Podría ser para fomentar esa recomendación y que sean personas de confianza. Fíjate que por aquí, Lujito, te hacen una pregunta que dice, ¿cómo haces para que la persona a la que le entregas primero sus productos te pague todas las semanas hasta que termina la tanda? Voy a... Yo voy a dar una recomendación. A mí me dicen que siempre hay que meter en los primeros números a quienes más confianza le tienes y en los últimos a quienes no confías tanto o que son nuevos que son primera tanda. Pero tú nos podrías decir cómo tú le haces. Sí, igual. O sea, yo la verdad es que así empezaba y he tenido mucha suerte de... Mi suegra hace tambas de dinero, ¿no? Entonces, ella sabe. Entonces, a mí cuando yo le dije que quería ser, ella me dijo, me dice, pero a los que metes primero son más los que sabes que siempre te van a pagar. O sea, a los que les tienes más confianza son más los que siempre. A los que no, déjalos como a la mitad o hasta... O hasta el final. Y les dices que ahí les tocó. O sea, no les dices, por ejemplo, porque luego te da pena, ¿no? Oye, pero pues es que a lo mejor te va a decir que quiere los primeros números. Entonces, ellas mismas como... Al principio eran como familiares. Entonces, ellos... Entre ellos se conocen, ¿no? Y a los que te refieren también, entre ellos se conocen. Y pues lo que te toca a ti es confiar como en lo que ellos te dicen. O sea, por ejemplo, tenía... Mi esposo tenía unas primas. Igual me dijeron, pero a ellas déjalas hasta el final. O sea, como casi cuando vaya a acabar. Para que no te vayan a quedar mal. O la misma gente también se conoce. O sea, por ejemplo, hay una señora que me decía, pero a mí me déjame hasta el final, para que no se me haga pesado. O sea, para que yo sepa que yo te tengo que estar pagando. Y ya cuando me entregues mis productos, ya no... O sea, yo siga... O sea, no crea que ya no te voy a pagar. Entonces, como que ellas mismas también te van... O sea, si se conocen y son sinceras contigo, pues te dicen, a mí déjame al final y ya... Yo te sigo pagando. Hasta que te pague, me entregas. Entonces, sí, eso es lo que yo hago. A las personas que más confianza le tengas, son las primeras. A las que casi no conoces, son hasta el final. Gracias, Lupita. Oye, voy a interrumpir tantito, porque quiero compartir algo de lo que estabas ahorita hablando. Me brincó muchísimo algo que comentaste. Rapidísimo, de verdad que es nada más por aportar un poquito en esto que comentó Lupita, que haciendo esta técnica de las tandas, tú puedes ganar todo. Estas son algunas de las cosas que te puedes ganar. Para empezar, ¿cómo vas a tener pedido todas las semanas, mínimo de 2,100 o de 2,500? Si tú quieres, puedes hacer una de 10 números de 250. Te vas a ganar el bono del 5% de tus ventas. Te vas a ganar los regalos por 20. Te vas a ganar los regalos por encuentro de bienestar, si metes tus pedidos por encuentro de bienestar, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita, ahorita hay premios semanales por hacer tu pedido de 2,100 o más. Ahí ya está un regalo. El siguiente regalo, si logras 7,000 o a 9,000 pesos, puedes hacer una rifa chiquita y te ganas esto. En este periodo, ¿no? O puede ser que llegues al último regalo, que sería el segundo nivel, y podrías ganar esto. Ahorita es en este periodo, chicas. Esto nada más es un ejemplo, ¿no? De lo que podrían ganarse a 100 tandas. Otra cosa que podemos ganar es este tipo de regalos. Por pedidos de encuentro de bienestar semanales de 2,500 o más, se ganan este, o si ya juntas 3 o más, y entonces te puedes ganar. ¿No? Entonces ya llevamos ahí dos combos de regalos. Otra cosa, ahorita tenemos el aniversario. Acuérdense que si cada periodo hacemos 10,000 pesos de venta, nos ganamos el aniversario, y si no estamos en las ciudades que se dicen las bases, podemos ganar estos productos gratis también. Y, por ejemplo, este tipo de promociones, en las que en semana 27 y 28, ganando 10,000 pesos, perdón, comprando, prendiendo 10,000 pesos, te ganas un boleto para la rifa de 20 viajes a Cancún, todo pagado, ¿no? Entonces, esa es una idea nada más de los regalos que nos podemos ganar, haciendo pedidos constantes, siendo bien constantes, y usando este tipo de herramientas como las que Lupita hoy nos vino a presentar, que son las tandas. Lupita, a mí me gustaría nada más ya, para terminar, y abusando de tu tiempo, nos podrías decir, ¿cuáles son las cosas que te has ganado? ¿Cuáles fueron algunos de tus logros? ¿Cuánto fue lo que llegaste a vender más en un año? Otra vez, es que no te escuché, pero, como que sí. Ay, perdóname, a ver, ahí. Ajá, sí, ya. Vale, te preguntaba, ¿nos puedes compartir qué es lo que, o sea, qué regalos, qué promociones, qué es lo que te ganaste, si quieres, no inventes, me gané eso, qué padre. Y si nos pudieras decir, ¿cómo cuánto, un mes más, tu mes más alto de ventas por una tanda, como de cuánto fue? O sea, no nada más derivado de la tanda, nos quedó claro que haces las tandas, pero que aparte te piden más cosas, ¿no? ¿Cuánto es lo más que has venido, ha llegado a vender? Ay, no me acuerdo, pero sí vendo mucho. Gris es la que se acuerda. Bueno, a mí me sorprendió, porque, por ejemplo, cuando hicieron el evento de, del aniversario de Jobs, el año pasado, te dicen como tus tablas, bueno, o sea, cuánto vas ganando, y yo había vendido como 60 mil pesos, creo, había vendido, o sea, muchísimo, como, estaba como casi, con de las líderes que habían vendido, entonces, digo, ya eran líderes, y los eran a consultar a cualquiera, la verdad, entonces, sí fue así como de, wow, este, sí, 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 sí vendes mucho, o sea, y no, igual, a lo mejor a mí me falta, eh, aventarme un poquito más, o decir, híjole, voy a vender, este, voy a, voy a buscar a la gente, por, para, para como, ingres, este, para ingresarla, bueno, o sea, para, pero la verdad es que no es tan difícil, vender, vender, y de lo que me he ganado, híjole, es que me he ganado todo, o sea, me ganaba todos los productos, me ganaba, este, me gané un difusor, me ganaba, mate, me ganaba, hay todos los productos que quedaban, me gané los aretes, me ganaba aretes, los tíger, una plancha, también, me ganaba todo, este, los, los, lo que te ayuda mucho, lo que te emociona más, pues, cuando, por ejemplo, ganas también los just, los just coins, y pues ya, por lo menos, ahí compras otras cosas, o ya no, o sea, o no, o te quedas con ese efectivo, y ya no, y los usas para, para pagar, y eso también está, padre, y estaba, si me permites complementar, bueno, yo recuerdo que el año pasado, tu mes con mayor venta, fue como de 28 mil pesos, en ese periodo, recuerdo que hasta yo te pregunté, oye, pues, ¿qué estás haciendo? Este, tenías, creo que dos tandas, dos tandas simultáneas, este, y pues tus semanas eran de 7 mil, 8 mil, y creo que fue como, fueron tus, tus mejores meses, en periodo, y como bien dices, pues si siempre te, te has ganado todos los premios, y también te ganas, el, los just coins de constancia, ajá, entonces creo que, que eso es lo que, sí, es que, ajá, eso es lo, lo, lo más, lo que más te emociona, bueno, a mí me emociona que me llegue un producto, este, como de, guau, me gané, la vez pasada me llegaron, dos oral care, y yo dije, guau, este, también la vez pasada también me llegaron, los dos de neta, entonces yo digo, guau, ahora sí vení bien, o así, ¿no? A partir de, de, de que me enfermé, fue como, más difícil, como agarrar otra vez el, el paso, pero, ahí voy, ahí voy, poco a poquito, pero, pero sí, la verdad es que yo lo siento que es algo como muy fácil, no es tan difícil, es como una herramienta muy, 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 muy práctica, o sea, porque, o sea, sin tanto esfuerzo tienes tu venta asegurada de dos mil pesos, o sea, bueno, ahorita ya, ya no es, pero por lo menos tienes para ganarte tus premios, por lo menos sigue, sigue teniendo, te siguen pidiendo tu venta de dos mil, dos mil quinientos, ¿no? Entonces, ya tienes tus premios, y es lo que le digo, o sea, si yo te, yo me gano este, pues yo lo puedo, o sea, hay, por ejemplo, yo estos hasta también los vendes, o sea, cuando no te los quieren, o sea, no quieren comprar el grande, este, pues, ah, pues sabes que tengo este, entonces ya tienes, pues por lo menos trescientos pesos, yo, yo no, al principio cuando entré, yo decía, hijos, es que estos, o sea, ni siquiera sabes como en cuánto venderlos, pero cuando ya haces tus conversiones, oye, son como trescientos pesos, doscientos pesos, y te dices, o sea, bueno, ¿no? O sea, la verdad es que si te suman, y, y tú no estás, o bueno, o sea, no, no, no inviertes muchísimo en, o sea, en tener estos, o sea, es como un plus el tener los, o por ejemplo, si los metía, yo por ejemplo, Gris me decía mucho, pues mete tus, mete tus pedidos por EDV, entonces cuando yo tenía por lo menos las ventas de siete mil pesos, y así, entonces yo ya me podía ganar, por ejemplo, el de Ointim, ¿no? y también, o sea, me lo ganaba, o sea, gratis, porque no, o sea, pues ese te lo regalan, ¿no? Bueno, te lo dan a precio público, pero, pues yo no estoy invirtiendo nada, entonces eso te ayuda mucho, porque tú ya tienes, ¿no? Entonces, la gente cuando te empieza a buscar, que tienes, bueno, yo ya tenía como ciertos productos, y entonces, pues ya, eso los vas vendiendo, y también se convierte en dinero para ti, todas esas ventas, y lo que sí yo creo que también es como muy importante, es que consientas a tus clientes, porque regresan, y porque te buscan, y porque, o sea, aunque le, o sea, no inviertes mucho, por ejemplo, yo el paquete de toallitas, las compraba en el Cusco, y son como 20 toallitas, creo, no sé cuántas toallitas, por 250 pesos, entonces, pues la verdad es que no le inviertes mucho, y ellos, y saben que, y sabes que es algo que van a ocupar, y sabes que se van a emocionar por una toallita, así somos todas, ¿no? Entonces, como de, ay, es que me llegó este, oye, me regaló la toallita, ¿no? Y son cosas que yo trato, por ejemplo, yo de regalar cosas que sé que van a usar, que les van a servir, y entonces, pues ya te quedas, o sea, ya se les queda, y te vuelven a buscar para, para comprar, o sea, lo que necesiten, entonces eso también, eso también te ayuda mucho, el que tú, una vez lo dijo Betty, o sea, como que, y se me quedó muy grabado, y si es cierto, el, el, el que tienes que invertir también para, para, para ganar, entonces, y si es cierto, o sea, si quieres dar un plus de, de tus cosas, o un sello de tuyo, entonces, es eso, buscar como los detallitos, por ejemplo, alguna vez también hice jabones, con esencias, y eso es lo que les regalaba, cuando no, porque trato de cambiarle, ¿no? Dice, bueno, a esta ya le di toallita, entonces, ahora que, ahora que los doy, entonces, bueno, o sea, le vas buscando, la manera, de, de, de que se queden contigo, y de que, y de que, o sea, ya es como, después ya es más fácil, o sea, al principio, si te da pena, te da, hasta la fecha, me sigue dando pena cobrar, ¿no? O sea, no me gusta cobrar, y a veces también me da pena, estar mandando tanto, tantos mensajitos, ¿no? De, oye, está, está, ¿cómo se llama? Está oferta esto, porque hay, hay gente que ya ni te contesta, ¿no? O sea, hay gente que si te dice, ay, gracias, ¿no? Hay gente que ni te contesta, entonces, pero bueno, o sea, pero vas, vas haciéndote de tus clientes, eso como consultora, ya a lo mejor ya como líder, bueno, ya es otra cosa, pero bueno. Es lo mismo Lupita, todas andamos en el mismo camino, arriba somos y en el camino andamos, porque yo también busco a mis clientas, y este tipo de herramientas a mí también me ayudan muchísimo, así que todos estamos en el mismo camino. Sí. Oye Lupita, pues te quiero agradecer mucho por esta plática, creo que hay puntos súper, súper, súper rescatables, número uno, bueno, que tomen su testimonio, que de verdad es increíble el testimonio de Lupita, efectivamente, el mes en el que más vendió fue el año pasado, un periodo en el que vendió 28 mil pesos, si no me equivoco, Lupita fue el primer lugar de ventas en el grupo de CDMX, en 2020, Lupita, creo que también te ganaste el aniversario, entonces, ¿verdad? Así es, también me gustó mucho, y lo disfruté mucho, me llegó mi paquetito de, un vino, y era como, eran unas tapas, ¿no? que me parece, esas se las come mi esposo, pero yo disfruté del vino, qué bueno, también me gustó mucho. Estuvo increíble ese regalo también, pues la verdad es que, yo te admiro mucho, Lupita, de verdad, muchas gracias por habernos traído esta plática, me encanta la manera en como entregas tus paquetitos, está increíble, está soñado, ojalá yo fuera tu cliente a ellos, porque me encantó la canastita, con la toallita, y bueno, el detalle, otra cosa que me fascinó, es tu idea de que cuando invitas a alguien a la tanda, le regales una bolsa bonita, con su catálogo, con su lista de precios, y con un sachet, como un detalle, tanto de agradecimiento, como para de que vayan sabiendo que van a pedir, es una manera, la verdad, muy delicada, muy bonita, de decirle, pues aquí está tu lista de precios, para que vayas pensando, y ahí está tu regalito, ¿no? Entonces, felicidades, qué padres ideas, qué bonito que consientes a ti y a tus clientes, felicidades, porque estás viendo los regalos que nos da Yus, no como un regalo para tu uso, tal vez te quedas con algunos, pero con esto estás consintiendo a tus clientas, invirtiendo tus ganancias, bueno, tus regalitos, consientes a tus clientas, y te apuesto que eso se te regresa, pero duplicado, triplicado, ¿no? Entonces, efectivamente, el que no invierte no gana, así que, muchas felicidades, Lupita, no sé si quisieras agregar algo más a tu plática, que estuvo súper interesante el día de hoy. No, muchas gracias, nada más que, sí se animó, yo creo que es algo muy fácil, aunque te dé pena, y si no te da pena, pues entonces ya lo tienes ganado, porque es más fácil, yo digo, pero, pero sí, es, es, es muy fácil, y es, obtienes muchísimos beneficios, al menos, a mí me generó muchísimo beneficio, mucho, ahorita ya es como que se vende solito, ya es, es menos el esfuerzo que, que, que le puedo poner, pero, sí, la gente, otra vez, empieza a buscar, así como, ¿cuándo vas a hacer la tanda? Es que ya va a empezar la tanda, entonces, este, pero bueno, o sea, ya te vas dando a conocer, y es, 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 es muy fácil. Así que, padrísimo, chica. Fíjate que también acá, Gris me está recordando que, no, es que estaba yo buscando la, la presentación de la, de la, de la posada, pero también has llegado a ser, incluso primero, segundo y tercer lugar de ventas, de toda la región, tanto en semanal, como en periódica, y el año pasado también estuviste dentro de los primeros lugares de venta de toda la región, así que eres súper exitosa, Lupita. Muchas gracias. Y, y bueno, de aquí Laura te manda a felicitar, y también aquí, y Gris, si quieres ahorita aportar algo, abrimos micrófono, no, no hay problema, eh, yo, de hecho, si quieres cerramos con tu, con tu, con tu comentario, Gris, yo nada más, nuevamente darte las gracias, Lupita, gracias por estar aquí, gracias por compartirnos esto, y, y pues nada, te deseo, te sigo deseando el mayor éxito del mundo, eres de verdad increíble, y muchas felicidades, y gracias a Dios que te tenemos por acá otra vez. Gracias. Y que venciste COVID con todo, así que, Gris, adelante, muchas palabras para Lupita, y contigo despedimos, gracias. Sí, muchas gracias, Betty, pues agradecerle a Lupita por su testimonio, la verdad es que me siento pues muy contenta de, y orgullosa, no, de que esté en mi equipo, es una persona muy admirable, muy trabajadora, como ella comentó, el año pasado, fue difícil económicamente para ella y su familia, y pues esto le ayudó, ¿no? O sea, tener el carácter, a conocer ese éxito, ¿no? que está predestinado para ella, y bueno, pues estamos trabajando para que sea líder en un futuro, y ojalá que así sea, y pues a las demás consultoras que se animen, que se apoyen con sus líderes, en mi equipo, pues yo las apoyo mucho en la primera organización, ¿no? Les damos ahí premios, los primeros premios que les dan a su primer grupo, ¿no? Ya después ustedes se van ganando esos premios, que van guardando para dárselos a sus clientes, y pues muchísimas gracias, que tengan un excelente tarde, y ojalá que se animen a replicar este éxito que Lupita ya lo está viviendo, y lo ha disfrutado. Así será, pues muchísimas gracias también a ti, Gris, gracias Lupita, y gracias a todas las que se conectaron.